Mi prisión, mi libertad, mi oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad, así te quiero Mi pasión, mi corazón, lluvia de mayo, sol de infierno ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto, veneno, amante del amor Quisiera ser la enredadera, que sube por tu piel de seda Beberme tu pasión, amarte entera Amante del amor Mi placer, mi dolor